Este viernes en La Promesa. No puedo proteger tu legado, papá. Por primera vez no sé qué hacer, papá. Él no cree que mi bebé y yo sobrevivamos. Un dilema complicado. Tú y mi hermano se verían muy bien juntos. Yo no quisiera involucrarme en un problema así. La Promesa por Bolivisión.